Escuela Sabática hoy presenta El libro de Marcos Con Oliver Coronado Bienvenidos a Escuela Sabática hoy, lunes 2 de septiembre de 2024 Y el título para hoy, Ni una piedra sobre otra Recuerden que estamos estudiando las señales del fin Basándonos en el libro de San Marcos Lee Marcos 13, 1 al 13, te lo mando de tarea ¿Qué dijeron los discípulos en respuesta a la declaración de Jesús acerca del templo? ¿Y cuál es la relevancia de su contestación? Yo voy a dar una respuesta resumida, pero por supuesto vamos a estudiar el tema Del verso 1 al 2, los discípulos muestran el templo Y Jesús predice la destrucción del mismo Del verso 3 al 13, además predice las señales que ocurrirán antes Y no quiero que olvides que hay un paralelismo con su segunda venida y estos textos Así que vamos a tener un tema súper interesante esta semana Que no quiero que te pierdas en ningún momento Como hemos notado, el complejo del templo era una estructura asombrosamente bella El historiador judío Flavio Josefo destaca que el pórtico real tenía 162 pilares Solo el pórtico real Hacían falta tres hombres con los brazos extendidos Para abarcar apenas uno de ellos Eso aparece en Antigüedades, página 15, 11 y 5 Jesús dice que todo será destruido Habrá sonado al oyente como el fin del mundo Recuérdate que necesitaron 80 años para construirlo Que el pináculo del templo medía 30 metros de altura Unos 10 pisos, no era cualquier cosa Y era un edificio muy, pero muy hermoso Al ser atraída la atención de Cristo a la magnificencia del templo El espectáculo que se le ofrecía era bello ¿De verdad? Pero dijo con tristeza Ustedes me muestran estas murallas como indestructibles Pero escuchen mis palabras Llega el día en que no será dejada aquí Piedra sobre piedra Que no sea destruida Eso lo dice el deseado de todas las gentes Página 598 Yo imagino la cara de los discípulos Impresionados O sea, esto es algo terrible Todo va a ser el fin del mundo Así que los discípulos quieren saber ¿Cuándo se cumplirá? Siempre el ser humano quiere saber ¿Cuándo? Fecha Dinos la hora Dinos el día Un pequeño grupo integrado por Pedro, Santiago, Juan y Andrés Le pregunta acerca del momento exacto Fíjense Siempre esa intención ¿No? Quieren saber ¿Cuándo sucederán todas estas cosas? ¿Y cuál será la señal Que indique el fin del mundo? Pero vamos a notar algo interesante En cuanto a la respuesta de Jesús Jesús Dedica la mayor parte del tiempo No a describir la caída de Jerusalén Sino a advertir a sus discípulos Lo que pueden esperar Mientras cumplen su ministerio O sea, a señalarles Las dificultades Que van a preceder todos estos eventos Serán perseguidos Encarcelados Y algunos de ellos ejecutados Pero Jesús Indica que aún No sería el tiempo Imagínense ustedes No deben dejarse engañar Por los eventos tumultuosos Hoy día Se han multiplicado Y Jesús dice Pero todavía no es el fin Algo que es impresionante Y entonces uno siempre se pregunta ¿Y cuándo es el fin? Lo que podemos aprender En la profecía de Jesús Es que el pueblo de Dios No debe temer el tumultu y la prueba Debe ser vigilante Porque Cristo dio señales El Espíritu de Dios Los conducirá a través de la tribulación Atención con eso Muy importante No nos asombremos Por los eventos que están ocurriendo Que son terribles Las guerras Los desastres naturales Sino preparémonos Para lo que viene Porque Cristo está por regresar ¿Cuál ha sido tu propia experiencia Con las pruebas que sobrevienen Como consecuencia de seguir a Jesús? Si no has tenido ninguna Podrías tal vez Necesitar preguntarte Si estás en verdad Siguiéndolo Buena pregunta Termino con la respuesta En mi caso Hemos pasado muchas pruebas Muy difíciles Y seguimos pasándolas Aquí en Venezuela La situación es compleja Terrible Dios busca Refinar Nuestro carácter Deja en los comentarios Tu respuesta A esta pregunta Vamos a orar Padre gracias Por el tema de hoy Gracias porque hemos aprendido Que lo importante Es estar alertas Preparándonos Para encontrarnos Algún día En tu presencia Todo lo colocamos En el nombre de Cristo Jesús Amén Y amén Te espero mañana A la misma hora Y por el mismo canal Que Dios te bendiga Escuela Sabática Hoy presentó El libro de Marcos Con Oliver Coronado Mira ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!